Ultra Noventeros Arranca la semana y por si tuviste alguna fiestecita, por si tuviste el festejo, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? Si estabas echándote tus drinks y ya estabas medio jíbaro cuando pensabas que faltaban tres minutos para que Cruz Azul alzara la copa y estabas contento. Y pues no, ¿verdad? Eso no sucedió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes salir bien librado? Estas son algunas sugerencias para combatir la resaca y empezar el día pues como nuevecito, ¿verdad? Lo que no debes hacer, lo que nunca debes hacer en una resaca, en una buena cruda, es bebidas rehidratantes. Entonces, ya sabes, ¿no? Consumir este tipo de bebidas, aunque el efecto del alcohol es diurético, tu cuerpo, bueno, hará que pierdas electrolitos. Entonces, no es necesario reemplazarlos enseguida. Es como lo dice la información que nosotros nos encontramos. Y es que estudios han demostrado que tomar, por ejemplo, un Gatorade para evitar la resaca no va a ser más por ti que unos simples vasos de agua. ¿Ok? Entonces, para que lo consideres. También, el alcohol. Bueno, la mayoría de las personas piensa que tomar más alcohol, con esto vas a terminar la resaca. Sin embargo, no hace más que esconder los efectos de la bebida y prolongar lo inevitable. Ya que, pues prácticamente, tu dolor de cabeza será mucho peor después. O sea, si estás pensando en conectarla, como se dice, ¿no? Prácticamente, pues no es la mejor de las ideas. Además de que puede ser peligroso porque puede generar luego una dependencia. Es decir, te la pones. Te estás... Y luego dices, ah, pero con otra caguama se me quita, ¿no? Por ejemplo, y la quieres conectar. Bueno, alcoholismo. Ok, cuidadito con eso. Comida grasosa, ¿no? Tampoco, esto no es muy recomendable, ¿no? Hay evidencia científica que dice que la comida con grasa no hace más que afectar tu corazón. Mejor consume alimentos ligeros y fáciles de digerir como un cereal o pan tostado. Lo más recomendable es mantenerte hidratado y comer algo simple. Esto es lo que no, lo que sí para una cruda, yo sé que no se antoja. Yo sé que todo lo que acabo de decir se antoja, pero no es lo recomendable. Lo que se antoja son platanitos, plátanos. O sea, no se antoja, perdón, lo que es recomendable. Esto va a restaurar el potasio que perdiste en esa noche de tragos coquetos y te darán muchísima energía, ¿ok? Agarra tu racimo y de plátanos. Miel con limón, deliciosa. De hecho, este es un remedio clásico, ¿no? Que sirve para curar el resfriado y el dolor de garganta, pero también es súper efectivo para la resaca. Combina un poquito de miel con limón, con jugo de limón y agua calientita. O sea, una especie como de té, ¿no? Como quien dice. Y con esto ya estamos. Y por último, pues nada, el disolvente universal. Agüita. Simple y pura y mera agua. Hay quienes piensan que el agua, pues destruye puentes y caminos. ¿Qué no hará con tus intestinos? Diría cualquier borrachazo, ¿verdad? Pero bueno, el alcohol es un diurético y puede causar deshidratación. Así que antes de irte a tu casa, después de estar ahí en el bar, en la fiesta, en el antro, echándote en el festejo tus traguitos. Por lo menos, abiertate unos tres vasos de agua. Ya de por sí estarás levantándote para ir al baño. Así que no tienes nada que perder, ¿no? Al tomar tus vasos de agua, evitando una posible resaca y más daño a tu salud. Esto es lo que sí y lo que no cuando te llega la resaca, la cruta. Vamos a colocar música y regresamos de inmediato al programa de la tarde. Te veo llegar cada día Como a esta hora Y he tomado ya, como costumbre, sentarme a esperar pa' ver si alcanzo a tener un vistazo de tu piel. Por eso sigo fiel, cada día en la espera, tomando tus cestos como madriguera. Que tu tranquilidad me ecualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser. Tan intensa mujer, tan intensa mujer, de expresión tan sincera. Vuelan y vuelan, las horas vuelan, y vuelan el pensamiento con la intriga, como mariposas. Vuelan en la barriga, y vuelan, los días vuelan, mil oportunidades pa' conocerte vuelan. Ay, pero yo ya le cogí el gustito a la espera. Te veo llegar cada día Y cuando demoras, me entra una ansiedad que palpita, y toda la sangre se me hace miel. Cuando te llego a ver, tan bella como ayer, vuelvo y te miro bien, y te encuentro más bella. Es raro, lo acepto, de alguna manera, pero en realidad es distinto. En ti veo luces que no veré, dudas que no sabré, cosas sencillas que... Me encantaría tener una vida completa, pero vuelan, las horas vuelan, y vuelan el pensamiento con la intriga, como mariposas. Vuelan en la barriga, y vuelan, los días vuelan, mil oportunidades pa' conocerte vuelan. Ay, pero yo ya le cogí el gustito a la espera. Ay, pero yo ya le cogí el gustito a la espera. Contra, noventeros, vamos a ir a una pausa y cuando estemos de regreso, hablando de festejos, Hablando de cumpleaños, de celebrar y demás Te voy a decir quién está cumpliendo Quién es un chavo de 24 años Que está de manteles largos